Bueno chicos, continuamos con la clase de matemática el día de hoy. Vamos a ver sustracción con números hasta de cuatro cifras. Acuérdate que sustracción también es sinónimo de restas, ¿no es cierto? Ya tú lo sabes. ¿Cuál es el propósito de la clase del día de hoy? Bueno, ahí hay una imagen de una sustracción, perdón, de una resta. Dice, aprenderán a restar con resultados de hasta cuatro cifras, una, dos, tres, cuatro cifras, haciendo uso del tablero posicional. ¿Para qué nos ayuda el tablero? Para mantener un orden. Tienen que estar los números unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, y unidades de millar, porque estamos acá todavía, ¿no? En unidades de millar, con unidades de millar. ¿Eso se copia? No, cuando yo les diga que tengan que copiar, yo les aviso, ¿ya? A ver, vamos a empezar con esto, esto no lo van a copiar, esta es una situación que se presenta, a ver, un dibujito acá un poquito borroso, pero acá están en una carrera, ¿no? Dice, se presenta esta situación, dice, en la carrera de ciclismo, o sea, están con bicicletas acá estos niños, Matías recorrió 1,635 metros, y Daniela 1,476. ¿Cuánto le falta a Daniela para recorrer la misma distancia que Matías? ¿Cuánto le falta? A ver, vamos a representar con un gráfico, ¿por qué? Porque conocemos la distancia recorrida por Matías, hay un dato que me dan acá, un dato fijo, y representamos primero la distancia recorrida por él. Un gráfico como es, el siguiente, coloco acá la distancia recorrida por Matías, este sería el total, ¿no? Luego la distancia recorrida por Daniela, dice que Daniela, ¿cuánto recorrió? 1,476 metros. ¿Cuánto le falta? Miran, esto es lo que tienes que averiguar. ¿Cuánto le falta a Daniela para recorrer la misma distancia que Matías? A ver, ¿qué operación tendría que hacer? Si tengo un total, tengo una cantidad, me falta otra. ¿Qué operación? Restar. Correcto. Debemos restar, 1,635, siempre el número mayor primero, menos 1,476. Ahora, restamos aplicando la técnica operativa acá. Utilizamos el tablero, colocamos los números en orden, para recordar, porque yo sé que ustedes saben restar. A 5, ¿le puedo quitar 6? No se puede. Como no se puede, no se olviden que le va a prestar acá una decena. Ahora ya no se va a hacer 5, va a ser 15. 15 menos 6, 9. No te olvides porque algunos niños se olvidan cuando se prestó, tiene que devolver, o sea, ya no es 3. Sí. Se va a convertir en, no copien todavía, yo les voy a indicar. Ya, se convierte en 2, pero 2 menos 7 tampoco puedo restar. Le va a prestar acá. Sí, sí, no es 59. Sí, 12. Ya, ahorita escuchan, no participen todavía, ya van a escuchar, no interrumpan. Van a restar, 12 menos 7, 5. Seguimos acá. También como hubo un préstamo, no se olviden que cuando presten tienen que devolver. Ya no es 6, se convirtió en 5 porque prestó por acá una decena. Ya, ahora 5 menos 4, 1. Listo. Acá ya no hubo préstamo, entonces acá, 1 menos 1, 0. ¿Cuál es el resultado? Ahora, vamos a ver también en la, voy a poner esto acá arribita, a ver, ya. Vamos a ver también que podemos comprobar, comprobamos el resultado. Esto es lo que tiene, la particularidad que tiene la resta. ¿Cómo compruebo una resta si está bien? Tengo que sumar el sustraendo, que es este de acá. Tengo que sumar el sustraendo con la diferencia. Si sumo estos dos, me tiene que dar el de arriba. A ver, ¿será cierto? 6 más 9, ¿cuánto es? 15. Pongo 5, llevo 1. 7 más 5, 12. Más 1 que llevaba, 13. Llevo 1. 4 y 1 que llevaba, 5 y 1, 6. El 1 que está acá solito, 1. Me sale lo mismo de acá arriba. Si yo sumo estas dos, el sustraendo con la diferencia, me da el minuendo. ¿Ya? Me da el minuendo. Listo. Voy a dejar el lapicito que lo había cogido sin querer, sin querer queriendo. Listo. Ahora, avanzamos. No te olvides que la comprobación lo haces sumando estos dos de abajo, el sustraendo con la diferencia. Suma los dos, te tiene que dar el minuendo. No te olvides, ¿ah? Esa es la comprobación de la resta. Ahora, pasamos a la siguiente. A ver, acá, como está la fecha, esto sí lo tienes que copiar en tu cuaderno. ¿Ya? A ver, copia en tu cuaderno la fecha primero, 14 de mayo. ¿No te olvides? ¿A lo que el gesto no lo va a mandar a Cubicol? Esta no, ¿ah? Así que tiene que copiarla rapidito. Esto no lo voy a mandar a Cubicol. Lo que les estaba diciendo a los niños que se conectaron más temprano, que tienen que dejar una hojita porque les he dejado unas sumas que tenían que hacer en el cuaderno. Dejen una hoja, porque está en Cubicol, y en la siguiente van a poner este título, la sustracción. ¿De acuerdo? Ya, a ver, muy bien, ya pónganse a copiar. Yurianita, ¿ya estás copiando el título, la sustracción? Ya. Listo. No se olviden de dejar una hojita para sus sumas de la clase pasada. ¡Muy, ya copié! Muy bien. A ver, avanzamos con los que ya están a tiempo. Copia esta pequeña definición. Ya, Marce, Ania. Copia esta pequeña definición. La sustracción es una operación matemática que consiste en quitar una cantidad menor a otra mayor. No pierdan tiempo en tomarle foto, más bien copíela. Está cortito lo que van a copiar. No pierdan tiempo. A ver, yo, Sabat, copia nomás, hija. Copien, copien, ¿ya? Muy bien, ahí Danilo ya está copiando. Santiago. Muy bien. No te olvides de subrayarlo con rojo. Ahí está, ¿ves? La estoy poniendo para que no se olvide la subrayada. Con rojo. ¿Ya? No te olvides la mayúscula. Nuevamente, a ver, la sustracción es una operación matemática que consiste en quitar una cantidad menor a otra mayor. Como lo hemos visto en el ejemplo, ¿te acuerdas? Ya, en el ejemplo hemos visto esta, comprobado esta definición en todo caso. A ver, vamos avanzando quien está ya conmigo. Con un gráfico. Vamos a aprender a utilizar los gráficos también. ¿Ya? Esto también tienes que copiarlo con un gráfico. Utiliza tus cuadraditos. Ya, estás una tira larga, utilizando un cuadradito largo. ¿Ya? Divide, completas las dos. Divides una parte nada más acá. La que está completa es una cantidad total. La cantidad total que te van a dar. Tienes que ir apuntando los datos que te dan en el problema. Siempre hay una cantidad total. ¿Ya? Que sería el minuendo. Te dan otra cantidad, que sería el sustraendo. Y la respuesta, acuérdate que son términos de la sustracción. Minuendo, sustraendo y diferencia. Son los términos de la sustracción. Bueno, eso también lo vamos a ver en un ratito en el siguiente gráfico. Ya, vamos trabajando para poder hacer actividades, ¿eh, chicos? Muy bien, los veo trabajando. Yuriana. No, a Yuriana no la veo ahorita, pero a José trabajando. Zahir, muy bien, está trabajando. Yoao, Yadaza. Muy bien, Carmencita, Ester, los estoy viendo trabajando. Yoshi, Santiago. Marcelito, estás trabajando, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Mis, copiamos el cuadrito pequeño? Sí. Les estaba diciendo que vamos a aprender a utilizar este esquema también. ¿Ya? Muy bien, Danilo. A ver, quiero ver si alguien más se contactó para ponerle la asistencia. No, no se contactaron más. Listo. Utilizas tu regla, por supuesto, para que lo hagas bien. ¿Ya? Se restan estas cantidades. 2.860 menos 2.470. Son ejemplos. Acá no es el problema que hemos visto. Es otro ejemplo. Y como te decía acá. Acá quiero que veas los términos. Los términos de la sustracción. El de arriba se llama minuendo. Anda aprendiendo, ¿ah? Siempre tienes que conocer los términos de cada operación. Ayer estuvimos recordando de la suma o de la adición. Ahora vamos a ver. ¿En vez de todo eso tenemos que copiar? Sí, hasta acá. ¿Hasta acá? Sí, porque quiero que me copien los términos de la sustracción. Minuendo, sustraendo y diferencia. Quiero que me copien los tres términos. Y no te olvides que comprobamos, ¿cómo se comprobaba? Si sumo estos dos de abajo, me va a dar el de arriba. Sumo es sustraendo con la diferencia y me tiene que dar el de arriba. ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá. Si sumo este con este, me tiene que dar el de arriba, ¿de acuerdo? Listo. Un ratito. Ya, un ratito, a ver. Recordando. Minuendo. Sustraendo los términos y diferencia. Acá debería de poner, ¿no? Términos de la sustracción. A ver si lo podemos colocar, ¿ya? Lo voy a colocar. A ver. Vamos a colocarlo acá. Ya, acá están. Los términos de la sustracción son estos de acá. Dime, hijo. No se ve el total del cuadro. ¿No se ve? No se ve. Oh. Bueno, no importa, pero pongan los términos que están acá. Minuendo, sustraendo y diferencia, ¿ya? Ah, bueno, al final yo puedo, yo solito restar. Yosabá, ¿dónde estás tú? ¿A qué te falta copiar? El cuadro. Ah, ya, ¿este último? Ya, correcto. Chicos, rápido, porque tenemos que avanzar. El tiempo nos queda cortito cuando están copiando. Ya, muy bien. Ahí los quiero ver copiando, trabajando, muy bien. Hay varios que no se han conectado ahora. Bien, al fin, ya estoy por terminar. ¿Dónde está? Listo, avanzamos ya. Sí. A ver, cuento un minuto. No nos podemos demorar mucho. Bueno, estábamos viendo ahora el día de hoy la sustracción, ¿ya? Vamos a utilizar estos datos también. ¿Lo estás poniendo por Cubicol? No, esta de acá no te la he puesto. Porque de repente continuamos la siguiente, ya la siguiente clase. Lo que sí he dejado de las sumas, ¿ah? Que tienes que copiar en tu cuaderno y desarrollarlas. Ya, a ver. ¿Quién ya terminó? A ver, levante la mano. ¿Quién ya terminó? Muy bien, Joao. ¿Alguien más terminó? Miss, a mí me falta solo el tablero. Ya, perfecto. Utilizamos regla, color rojo. En cada cuadradito un número, no te olvides. Por eso utilizamos los cuadernos de matemática. Hay que darle el uso. Para algo están los cuadraditos. En cada cuadradito un número. Ya, eso siempre estamos corrigiendo, que no estén flotando los números en la mitad del cuadradito tampoco. Dentro de cada cuadradito. Dentro de cada cuadradito. Mi, yo terminé de copiar. Muy bien, Carlita. Ya, ahora sí, un minuto y paso, ¿ah? Mira, si te falta esto de acá, haces tu tablero, ¿te acuerdas? Unidad de decenas, centenas, unidad de millar, porque estamos ahí en unidad de millar. Y coloca los términos, minuendo, sustraendo y diferencia. ¿Puedes colocar? Yo le he hecho en un cuaderno al libro para después copiar. Ah, muy bien, me parece perfecto. Como un blog. Un blog y de ahí lo pasas. Ya, perfecto. Lo haces con calma y lo haces con regla, todo bonito. Para que te quede tu cuaderno muy bonito. Mucha matemática está mijando. Si tú no has llegado a copiar esto de abajo, pones tus propios números. Puedes hacer tu propia resta. ¿Ya? Ok. Lo que sí tienes que poner son los términos, minuendo, el de arriba, no te olvides, sustraendo y diferencia. Vamos memorizando los términos de la sustracción, ya no te olvides. Ahora sí, avanzamos. A ver, voy a borrar este de acá, porque si no se va a quedar ahí. Listo. Ya, la siguiente. Vamos a pasar al libro. A ver, quiero que abras tu libro en la página 54. Abre tu libro en la página 54. Va a aparecer lo siguiente. Sí, yo estoy ahí, en la página 54. Comprueba, a ver, los que han terminado ya ya están en la página. No, está en tu número hasta... No, está en tu libro. Busca tu libro. Sí, te pongo que te pongo el libro de mi lado. Bueno, ya. Marcelito, tú copia los dos. Sí, cuatro y cinco personas. ¿Qué página es el libro? 54, ahí está en la pantalla. Carlita, apaga tu audio, por favor. Apaga tu audio, ¿ya? Ya, ahora sí. Listo, mira. En la página 54 te están poniendo unas sustracciones o restas, como quieras decirlo. Comprueba, a ver, hazlo tú solito. A ver, compruba, te doy un minuto, a ver quién termina primero. A ver, díganme si las tres están bien o cuál está mal o cuál está bien. A ver, comprueben. Hagan ustedes su resta. O, si quieren, utilicen la comprobación. Súmen los dos de abajo, me tiene que dar el de arriba. ¿Ya? Hay dos formas. O lo restas, nuevamente, para ver si está bien. O comprueba la resta. Sumando los dos de abajo, te tiene que dar el de arriba. A ver, ¿quién me dice cuáles son las que están mal? Háganlo ustedes. A ver, te doy dos minutitos. Comprueben. A ver, ¿cuáles están bien, cuáles están mal? Comprueba, Santiago, suma ahí en tu libro. Fíjate bien. Vuelvela a restar y fíjate si está bien o no. A ver, quiero ver los que estén desarrollando el libro. A ver, ¿quién ya comprobó la primera? ¿Está bien o está mal? Mis. Dime, dime. Mis, pero una cosa. Mis, yo no puedo hacer el de arriba de la ópera. Mis. A ver, Carmencita que me levantó la mano. A ver, Carmencita. ¿Cómo calcó las cantidades de... Tienes que volver a restar para ver si está bien o está mal. Lato marca. Y marca. A ver, Carmen, ¿cuál está mal? La primera y la última. Muy bien, Carmencita. ¿Ves? No perdió tiempo, Carmen. Trabajó. La primera, pero tiene que... Ay, Carmen utilizó bien el levantar la mano. Y la última. Están mal, mira. Comprobamos. Si quieres, comprobamos de esta manera. Seis más cuatro, diez. Llevo una. Cinco más uno, no. Seis, está mal, ¿ves? Quiere decir que está mal. Ya lo comprobé, está mal. A ver acá. Sumo los dos de abajo, me tiene que darle arriba. Siete más ocho, quince. Llevo una. Ocho y una, nueve. Más cinco, catorce. Llevo una. Nueve y una, diez. Dieciséis. Llevo una. Seis y una, siete. Está bien. Correcto. Compruebo. No te olvides que sumo los dos de abajo, me tiene que dar el de arriba. Cuatro más seis, diez. Llevo una. Cinco y una, seis. Seis más siete, trece. Llevo una. Ocho y nueve y una, diez. Acá llevaba una. Cinco y una, seis. Quiere decir que este está mal. Estas dos están mal. Pero en tu libro dice algo ahí al costadito. Dice, corrige las sustracciones mal resueltas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo la corriges si no tienes espacio? Vas a copiar esto solamente, esta parte de cita de acá, en tu cuaderno. ¿Para qué? Para que corrijas las dos que están mal. Vas a poner en tu cuaderno lo siguiente. Ahí abajito del cuadrito que hicimos, vas a poner lo siguiente. Corrección, página cincuenta y cuatro. Ejercicio uno. Eso tienes que copiar en el cuaderno. Vuelves a copiar este. Vuelves a copiar este. Y ahora lo vas a hacer correctamente. ¿Dónde lo vas a hacer? En tu cuaderno. Ya no te voy a preguntar. ¿Mi silabre? ¿Mi silabre no la vamos a copiar? Solamente esta parte de acá. Porque el libro, Joao, ¿sabes por qué? Porque en tu libro no te alcanza donde hacer la corrección. En tu cuaderno tienes que hacer la corrección. ¿Utilizamos el cuaderno cuando no hay sitio, espacio en el libro para corregir? Tengo que hacerla en el cuaderno. Ahí te dicen. Yo sí tengo espacio suficiente para corregirlo en el... En el libro no hay espacio. No hay espacio. Por abajo. Se va a ver feo. Ponlo en tu cuaderno como te estoy indicando, ¿ya? Muy poco espacio hay para hacerlo ahí. Listo. Voy a... Esto de acá, estas dos, los vas a copiar en tu cuaderno, las dos. Y lo vas a hacer correctamente, ¿ya? A ver, ¿están copiando? Copia las dos y lo vas a volver a hacer en tu cuaderno. Ya no te voy a decir la respuesta para que tú lo hagas solito, ¿ya? ¿Cuál es la correcta respuesta? Las dos estaban mal. Ya, a ver. Las dos que estaban mal en el ejercicio de uno, tienes que copiarlo en tu cuaderno y desarrollarlo nuevamente. Estamos siguiendo la indicación que dice, corrige las sustracciones más resueltas, ¿ya? Listo. No pudiste copiar estas dos, lo copias tú solito porque tienes tu libro. De tu libro copias esto y copias esto. Y lo vuelves a desarrollar. ¿Ya? Porque acuérdate que están mal. Están mal, no están bien resueltas. Están mal. Solamente esta parte, la corrección que tienes que hacer en el cuaderno. Están mal. Solamente las dos que están mal, ¿ya? A ver, avanzamos. No puedo esperarte porque si no perdemos mucho tiempo. Como tú tienes tu libro, de tu libro copias estas dos. Copia las dos, la A y la C. Y lo desarrollas correctamente. Pero una pregunta, también tenemos que poner arriba, corrige páginas. Esto, claro, porque si no, no vas a entender. ¿Ah? Sí, porque si no, no vas a entender. Esta partecita. ¿Lo mandamos por Cubicol? No, ya no es necesario esto de acá. Corrección, página 54. O mejor sí, para ver que lo estás haciendo. No, sí, mejor me lo envías, ¿ya? Para ver que estás trabajando. Listo, ahora sí voy a dejar de compartir porque vamos a compartir ahora sí el libro. ¿Ya? Nos vamos al libro. A ver, libro. A ver, me dice si aparece en la pantalla. Mi cintia. Dime. Un sitio goloso. A ver, ¿aparece en la pantalla o no aparece? No. Ah, todavía no aparece, creo, ¿no? Es muy goloso. Ya, ahora sí. Vamos a la número dos. ¿Recuerdas la... Es una cosa que... Página 55, ahora. Yo casi lo terminé. Página 55, ¿ya? Vamos a las dos. A ver, vas a resolver estas sustracciones y luego vas a comprobar. Sí, pero una cosa. Tenemos que hacer la del teatro. No, esta era una explicación. ¿Yo les hice la explicación de otro ejercicio de ejemplo? Solamente es un ejemplo. Esto no. Pero tenemos que resolverlo. Ahí dice, sumando, restando o comprobando. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo calculas la cantidad de adultos que asistieron al teatro? Ajá. Ya, ¿cuál sería la respuesta? ¿A mí me preguntas? Sí, a ti, a ver, Saíl. Si han asistido... Sumando. Sumando. ¿Seguro? Espera. Asistieron a un grupo, un grupo de adultos y 786 estudiantes. Si el teatro alcanzó su máxima capacidad. Acá está la máxima capacidad, mira. Ya tienes el total, ya. Ya tienes el total. Y asistieron, dice... ¿Restando? Claro. Tienes el total, tienes una parte, entonces restas. Restando. Acá marca restando. ¿Ya? Ya, ahora sí. No nos detengamos en eso porque no era la idea hacer ese tipo de ejercicio. Dos. Quiero que tú solito restes, Sarita. Rápido. A ver. Yo lo hago al toque. A ver, ¿quién me dice su respuesta? Yo le digo si está bien o está mal. Y vamos a tener que hacer la comprobación, ¿ah? A ver si le escribo por acá, por un costadito. No te olvides, empezamos siempre por las unidades, ¿ya? Atentos, si es que prestas o no, si es una resta sin canje o sea. Esa es la primera. Ya, a ver. Mis. Cállense ahí. ¿Ah? Mis. Le léeme el número. Sí. Un ratito, Yoshi, un ratito. Voy a escuchar a Saír. Dime a Saír. ¿Cinco mil, qué más? Cinco mil, cien, cientos sesenta y dos. Muy bien, Saír. A ver, vamos a escuchar un ratito a Yoshi. Dime, Yoshi, ¿qué me quieres preguntar? Este, en la primera donde dijiste el de, donde dice el de, el de, el de teatro, ¿cuál era la, el de, el primer donde estaba el teatro, cuál era? Restando, hijo, restando. Ya, muchas gracias. Cuatro, cinco, seis. ¡Sí, ya soy la segunda resta! ¿Quién me habla? A ver. Ni yo. Ni yo, José. Ya, José, dime la respuesta, José. A mí me salió 2.190. Muy bien. Ya no participa ni José ni Zahir. A ver, otro niño me va a decir la tercera. A ver, ¿quién me hace la tercera y me dice su nombre primero para saber a quién le voy a poner punto? 3.897. Muy bien, Jeremy, ¿no? Muy bien, Jeremy. 3.897. Miren, correcta las tres respuestas que me dieron. Pero acá hay algo, ¿ah? Luego comprueba. A ver, ¿quién punto para el que me dice cómo compruebo si está bien mi resta? Tienes que restar este con este. ¡Suma! ¿Qué sumo? Lo que te salió del resultado con la parte que restas. Ya. A ver, dime los términos. Voy a escuchar a Carmencita que me levantó la mano. Carmencita, ¿cómo compruebo mi resta si está bien? Sumas el resultado y el segundo número de la resta. Muy bien. Vamos a utilizar los términos, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el que está en el medio? A ver, recordamos. El de arriba se llama minuendo. El del medio, como me dicen, el del medio se llama sustraendo. ¿Ya? Y el último, ¿cómo se llama? Diferencia. Diferencia. ¿Qué sumo entonces? Dígame los términos. ¿Qué sumo? El sustraendo y la diferencia. Muy bien. ¿Quién me contestó? Punto. Yo. Mi y yo. José. Punto para José. Tienes que sumar el sustraendo con la diferencia. A ver. Súmalo acá. Ponlo acá en este espacio. Ponlo en este espacio. Ya suma los dos. Te tienes que dar arriba. Cuatro. Cinco. 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 Acá, haz tu comprobación. Vamos a hacer la comprobación acá. Voy a poner el espacio. A ver. Vamos a poner. En este espacio de acá. Ay, disculpen que no me sale derechito. En este espacio vas a poner tú, tu comprobación. ¿Ya? Vas a poner el sustraendo con la diferencia. Y si lo sumas, te tiene que salir de arriba. A ver. Quiero que me hagan la comprobación. Quiero que me hagan la comprobación. Vamos. Hágame tu comprobación. Hágame tu comprobación. Pongo a ver, ciento cincuenta y dos. Ah, pero me salió muy grandota la letra. No me va a alcanzar ahí el espacio. Ya. Más. Abajo sumo. Cinco mil, como me dijeron. Cinco mil. Sí, en la primera me salió lo mismo del minuendo. Muy bien. ¿Qué quiere decir que está bien tú? Resta, ¿ya? Resta. Comprobaste. Comprobaste que está bien la resta. Sí. Ciento sesenta y dos. Muy bien. Si te sale, quiere decir que está bien. ¿Ya? Ahora suma estos dos. ¿Y me sale en este número? Suma estos dos y te tiene que dar. Te tiene que dar. El minuendo. Te tiene que dar el minu. Trecientos catorce. No, en esta, Zahid, si sumas estos dos, te tiene que dar el de arriba, el minuendo. Por eso. Ah, no te escuché bien. Cinco mil trescientos catorce. Está bien. Muy bien, Zahid. Ya. Igual, lo mismo tienen que hacer acá, al costadito, hacen la comprobación. Ah, me había acordado de ustedes, tienen acá al costado también, tienen cuadraditos. Pueden utilizar los cuadraditos que están en tu libro. En la parte derecha, utiliza los cuadraditos que están acá al costado. ¿Ya? De repente ahí puedas poner tus comprobaciones. Vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? Las comprobaciones las puedes hacer acá al costadito. Utiliza los cuadraditos y a tus operaciones. ¿Ya? ¿Hicieron la comprobación de la B? Muy bien, Yuriana. Muy bien. Si te salió, quiere decir que hiciste bien tu resta. Súmalo dos de abajo y te tiene que dar el de arriba también, ¿ya? A ver, vamos a poner acá. Tres mil doscientos ochenta y cinco. A ver, tres mil doscientos ochenta y cinco. Más. Mis, me salió otra vez. Muy bien. Quiere decir que hiciste bien tus restas. Ya. Y abajo asumo, ¿ah? ¿El resultado cuánto era? ¿De cuál? De la B. Dos mil ciento, ¿cuánto era? Noventa, ¿no? Dos mil ciento noventa. Sí, mis, dos mil ciento noventa. Suma los dos y te tiene que dar. Yo lo sé, mis, yo lo sé. Ya. A ver, comprobamos. Yo lo sé. Trabajen en sus libros. Hagan la comprobación en sus libros. Cinco mil... Mis. ¿Cuánto te sales a ir? Cinco mil... Cuatrocientos... Setenta y cinco. Muy bien. Si te salió el minuendo, quiere decir que está bien. Ya. A ver, para terminar, faltan dos minutos. ¿Cómo se llama el término de arriba? Sí.